En la era del chat, del messenger, del bluetooth, del wifi, del iPod, ¿a quién se le puede ocurrir hacer un programa de publicidad por radio y encima en blanco y negro? Únicamente a dos individuos que quieren mucho a la publicidad. Quédate y súfrelos sin culpa. El programa dura solo una hora. Ya comienza publicidad en blanco y negro con Jorge Luis Palumbo. El blanco y con Luis Broguia, el negro. Acompañen al blanco y al negro, Universidad Atlántida Argentina, para que le pongas un título a tu vocación. Canal 79, todo el tiempo a las 24 horas. Milla neumáticos, dos millas para miles de kilómetros seguros. Tarjeta Mira, es muy bueno tenerla. Fui a las puertas del Edén y encontré todo muy bien. Fui a la casa del brilador, lo sentí muy feo. Vamos, llegué a la casa de un artista. Lo encontré corto de vista. Pasé por lo del doctor. ¡Ay! La vi tanto dolor. Te quiero así, me gustas, viva. Yo no pedí nacer así. Son cosas mías. Te quiero así, me gustas, viva. Yo no pedí nacer así. ¡Y a la hora de partir y cuando otra vez se destina, no necesité la revuélsa. Vení a la policía y me dispararon a un cuartel sucio de gris agonía. Yo les vendí mi inocencia, un precio que no entendía. Te quiero así, me gustas, viva. Yo no pedí nacer así. Son cosas mías. Te quiero así, me gustas, viva. Yo no pedí nacer así. Buen día Mar del Plata, buen día país. Mi nombre es Jorge Luis Palumbo, el blanco. Hola Mar del Plata, soy el Negro Broglia, gracias por estar. Acaba de comenzar el programa 49, el programa que enciende las radios, apaga los televisores y guarda los diarios. ¡Feliz cumpleaños! Gracias Luis, igualmente para usted. ¡Feliz cumpleaños! Hoy cumplimos un año de comienzo de publicidad en blanco y negro. A no quejarse que hay cosas peores. Exactamente. Un año. Bueno, hoy 3 de octubre, el año pasado, que era viernes, comenzamos el programa. Hoy sábado 3 de octubre cumplimos el primer año. Porque tuvimos un periplo, los jueves, los viernes, después los sábados. Y anclamos acá el día sábado. Lindo año este Jorge. Muy lindo año. Hoy en realidad lo que es publicidad específicamente, vamos a tener muy poquitos avisos. Tenemos... ¿Por qué vamos a tener? Trabajamos menos. Trabajamos, y estamos un poco vago. Hola muchachos, muy buenos días. Sí, ya están terminando, yo me acordé tarde de llamarlos. Hoy cumple un año en el aire, publicidad en blanco y negro. Y mañana festejamos, porque nosotros cumplimos el 7, pero mañana festejamos. Y veo pesca dos años en el aire de Continental Mar del Plata. Gente de palabra. Escúcheme, esto es una cosa... Es Fernando. Agradecemos el saludo de Fernando. Pero en nuestro programa nos mete un chivo el programa de él. De nosotros. En nuestro programa de publicidad nos mete un chivo. Seguramente cuando nos inviten al asado de los dos años del programa de video pesca... Paella. Exacto. Paella. Paella. Paella y quiero felicitarnos en el nombre de Radio Continental, en el nombre de Iván Cerone, que es gerente de esta radio, que se encarga de toda la parte comercial y es encargado en general. Queremos desearles a ustedes muy, pero muy feliz cumpleaños. Es, creo que, algo bastante no común, un programa de publicidad en radio. Así que esperemos que podamos brindar el año que viene por otro año más. Esperemos y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Y Germán, también queremos agradecer, y esto no es una cuestión de ida y vuelta solamente, sino a Radio Continental, y Iván, Germán, Oliver y toda la gente de Continental, que cuando vinimos con este proyecto, que parecía bastante original y descabellado, hoy nos damos cuenta un año después que sí, realmente estábamos... Totalmente descabellados. Totalmente descabellados. Pero realmente, haber llegado un año y haber compartido con ustedes un equipo de trabajo tan bueno, realmente nos reconforta. Algo que para nosotros es nuevo, porque nunca habíamos hecho radio en forma personal, siempre estábamos de otro lado, pautando publicidad y todo, pero no haciendo micrófono. Así que gracias a todo el equipo de Continental, y esperemos que el año que viene, que va a ser un año movidito en el tema de radiodifusión, estemos todos bien unidos y siguiendo adelante. Y además tengo otra cosa, porque casualmente estuve por la ciudad de Necochea, no me diga, con alguien que los conoce. Lo tenés que decir. Bueno, Jorge y Luis, desde Necochea, Ecos Diarios, saluda y felicita a Blanco y Negro por esta trayectoria. Este año junto a la gente de Mar del Plata, acompañándolos con su buen humor y calidez. Por muchos más, Analia Godoy. ¡Qué genial! Muchas gracias a la gente del Ecos. Ecos de Necochea, aparte del multimedia Ecos de Necochea. El diario es como si fuera el diario La Capital aquí en Mar del Plata. Ecos Diarios es allí en la ciudad de Necochea. Una institución. Una institución, también con su multimedia y sus varios medios ahí dentro de esos. Esa avenida 59 que recorre de punta a punta los tantos kilómetros que tiene Necochea. De hecho, alguna vez hubo una foto media en el Ecos Diario. También hubo fotos media. Pero bueno, gracias a Analia Godoy y a los hermanos Ignacio. A la familia Ignacio. A toda la institución, también. Exactamente. Así que bueno, gracias. Y bueno, el programa de hoy, obviamente, va a estar rodeado, esperamos, de saludos. ¿No es cierto, Luis? Sí. Y yo puedo hacer un agradecimiento. Hágalo. A vos, Germán, por toda la onda que ponés desde el primer día. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No se besen, no se besen. No, no, después. Y a vos porque sos del mismo color que el mío. Yo te quiero más. Yo también. Y estuve, me engañó porque me prometió algo que no cumplió el rubio, el blanquito. ¿Qué prometió? ¿Viste? Vos te prestaste a blanco. Tiene razón de Lía. Esto es blanco. Tiene razón. Bueno, me dejan pasar. Vamos a pasar una novedad, una promoción o una invitación. El próximo viernes, el próximo viernes, el próximo viernes 9 de octubre, se va a realizar en Sobremonte la estudiantina. Pero una estudiantina muy particular. Abrió el museo. Abrió el museo, exactamente. Estudiantina. Estudiantina. Es el 9 de octubre, la reedición de la estudiantina, la comisión de exalumnos del Colegio Nacional Mariano Moreno. Va a ser una estudiantina, pero escuche lo más interesante de todo. Además, bueno, las entradas están en venta en WM2950 o si no directamente en Sobremonte. El negro venallón, estamos hablando de lo... Es decir, hay que tener para empezar, para poder ir, más de 35 años. Así que, los menores de 35, por más que quieran entrar, que sean montones en la puerta... ¿Yo parezco de 35? No, van a tener que mostrar el documento. Van a tener que mostrar el documento. Si quieren ver cómo era la diversión alocada de aquella época, no la van a poder hacer si tienen menos de 35 años. Palombo, yo eres él a piloto. ¿Puedo ir? Y vamos a hacer una excepción. Puede venir. ¿Puedo ir? Sí, puede venir. Es decir, cuando hablamos del nacional, hablamos del nacional, del comercial, pero en definitiva es la estudiantina. Ahora tratamos de que sea la estudiantina de Mar del Plata, por más que... ¿No puede salvar mi mujer, que fue a la piloto? También, pero tiene 35. ¿Tu mujer fue a la piloto? Tiene 33. Yo no sé qué es mejor, la verdad que no sé si... Yo preferiría... Yo en su lugar preferiría que no pueda entrar, que quiere decir que es más joven, ¿no? Claro, si usted va a esperar que sea más grande para poder entrar. Claro. Bueno, lo más curioso es que va a estar el negro venallón, los que conocen, los que son de aquella época... Si es negro es bueno, ¿eh? El negro venallón, sí, estamos rodeados, ¿eh? Cuatro negros por un blanco. El negro venallón empieza con la música a la 23.30, y a la una, tempranito, porque... A dormir. No, 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 antes de que nos iban el mate cocido, a la una... A que no sabe qué grupo va a actuar. A que Germán no lo conoció. No, Germán, no, 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 no. No existía. A ver, ¿qué grupo va a actuar? Los Pasteles Verdes. No, no. Un grupo de Mar del Plata. Aldo Monge. Un grupo de Mar del Plata que hizo historia y que siguen trabajando mucho, que es San Francisco. Blue Bandits. Que en edad vienen a ser como los Rolling Stones. Los Rolling Stones, como dirían. Los Stones. Más joven que Box Day y todo eso. Usted se va a reír, pero en San Francisco, el señor Jorge se llama, creo, ¿no? El capo máximo. Se llama como... No, no, no. Se llama como acá, como... Miro usted. Como al blanco. Bueno, yo conozco a la gente de San Francisco. Ah, sí, ¿eh? Ensayaban en la galería Sacoa, en un sotano. Espere, Luis, espere, Luis. No subo a los pedales. Él no estaba. Él lo conocerá de ahora. No, no, no. De ahora. Yo conozco el grupo de ahora. Ah, de ahora. Capaz que se reúnen también. Pero mi cuñado, mi cuñado, Ismael Mancilla, él es parte hoy de San Francisco. No me digas. Mi cuñado tiene 27 años. Ah, entonces, ¿cómo? Nos van los viejos. ¿Qué pasó? Me chocó la gente. Entonces, yo voy a entrar con mi cuñado como tiracable. Ah, bueno. Como plomo. Como plomo. Como plomo. Vas a entrar bien como plomo. Bien. Como plomo si suena mal, tiracable. Así que, la reedición de la estudiantina el próximo viernes en Sobremonte, en el Divino, en la parte que es el Che, que es el viejo Sobremonte, apurarse, que quedan pocas entradas y a juntarnos toda la gente a mover el esqueleto. En el año 80, que usted ya era un hombre grande. Sí, ya habíamos egresado nosotros en el año 80. Sí, yo también. Por eso. La reina de la estudiantina, de una de las últimas estudiantinas que se hizo, fue una chica que ingresó en la promoción 80 conmigo de La Piloto. Mire usted que bien. ¿Se da cuenta? Sí, todos los...